Bueno, las Ligas Menores Hola En La Hora Apulenta Vamos a empezar con Renault Fuego La Hora Apulenta Cuanto más vas a pagar este necesito Volver a casa para cenar Ya pasaron bien un rato Dos horas para hacer el santo Al año un poco de pánico Y ella se quedó pensando En donde me llevas Cuanto más vas a tardar Es que necesito Volver a casa para cenar Puede que no haya un autor y que casi todo sea inventado Pero es mejor inventar un buen final Para no poder pensar en Ey, donde te fuiste Cuanto más vas a tardar Es que necesito Decirte que en verdad me gustabas Ey, donde te fuiste Cuanto más vas a tardar Es que necesito Decirte que en verdad me gustabas En verdad me gustabas Cuanto más vas a tardar Gracias. 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 Fecha pronta? El 22 de marzo, ¿no? El 22 de marzo en el Zawan. Muy bien. Tiene lugar para tocar. Y el 23 parece que por ahí tocamos también en Citibel, en el local de Antolín. Muy bien. En Tienda Yeti. Aguanta Antolín. Aguanta Antolín. Aguanta Antolín. ¿Dónde se puede escuchar a Ligas Menores? Hay un Bandcamp, y si no, la página del APRA está para descargarse el disco gratis. El disco suplente. Es el disco suplente. ¿Cómo la pasaban en el festipulento? Tarpada. Fechan. 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 Estuvo buenísimo. Gracias. Fue un gusto. Gracias. Ahora vamos a hacer Accidente. Es del EP del disco suplente. Y de pronto un accidente, sigue como recitado, hace una canción por día, en los papeles borroneados. Y no te das cuenta, hoy te necesito, me mata la ansiedad, todo se tan aburrido, todo se tan aburrido. se me gusta, centramenta y seguro de ellos borrarse el ruido, todo se tan aburrido, todo se tan aburrido, nega… Pequé. 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 Greenwood. Pequé. Hoy el día está lindo, hoy el día está lindo. Cuando termine todo esto, y yo pueda hacer bien lo que yo quiera, voy a salir sin llamarte, y voy a gritarle a todos en la calle que todo termina. No te necesito, hay más que cantar hoy, me voy a escuchar un disco. Acá guardamos los cambios en ligas menores, en la hora apulenta. Por las calles de la gran ciudad, por las calles de la gran ciudad, caminé dos horas o más, viéndome en la oscuridad. Fantaseando de tanto escapar, imaginándome en otro lugar, pero nadie me ha de esperar, pero nadie me ha de esperar. Sigo buscando mi oportunidad, tantos años de verte pasar. De tan cerca ya no puedo esperar. Sigo buscando mi oportunidad, tantos años de verte pasar. De tan cerca ya no puedo esperar. Por las calles de la gran ciudad, por las calles de la gran ciudad, caminé dos horas o más, viéndome en la oscuridad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos las ligas! Este se llama 29 de septiembre. Puedo cambiar el cielo de color. Puedo saltar sin mirar a dónde voy a caer. Puedo saltar sin mirar a dónde voy a caer. Puedo explotar el mundo entero sin avisar. Y callar para siempre hasta que el viento se vuelva a un mar. Voy a buscar aquello que no sé dónde encontrar. Y quemar una por una las tropas del mar. Vas a correr y no te vas a poder olvidar. Ven a casa, dar cinco pasos antes de pensar. Bien, no ves que así estoy bien, no necesito nada más. Bien, no ves que así estoy bien, no necesito nada más. Bien, no ves que así estoy bien, no necesito nada más. Bien, no ves que así estoy bien, no necesito nada más. Bien. Bien, no ves que así estoy bien. Bien, no ves que así estoy bien, no necesito nada más. Bien. 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 Gracias por ver el video Gracias Bueno, un tema más Este es el último y se llama Crecer Buenísimo Gracias por hacernos empezar Es la hora pulenta Una nada Esta forma si ya no me de verdad importa Esta forma si ya no confío en nadie Esta forma si ya no creo en ciertas cosas Como el cielo es azul y el odio no duele La gente está sana en crecer y se siente La gente está sana en crecer y se siente La gente está sana en crecer y se siente Gracias 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 Y le dejamos paso a Sucio Pop Programón Programón Quédense sintonizando la 93.7 Estas horas que siguen Todo el fin de semana y la semana que viene Nos vemos el sábado que viene A la misma batidora por el mismo Vaticanal Recordemos 14, no 13 Tenemos una horita más A la 14 Después pueden chequear los mensajitos que salieron por las Ligas Menores Hay un montón Las pueden chequear Y nada Eso Les dejamos el programa a los chicos de Sucio Pop Hasta la semana que viene La potencia de lo nuevo